ayer no entré a rolear no bueno ante ayer sí así que para el que no había visto me compré tremenda nave papu me compré tremenda navi a no se escucha el juego no me la contantinopla ya hago que se escuche mis reyes ustedes tranquilos ahora sí va a ver yo soy el que recupera mirá la nave que tengo mirá la nave que tengo mirá lo que es esta nave papá mirá lo que es esta nave papá 85 caballos de fuerza papá de a no era nada amigo ve la vida de un mago fucking rap pero de la de la ciudad me voy a ponerme un poco la paca si no me da el nido no me da el nido no me da el nido Lorenzo gracias por el supa Rayox vos también ¿tienes la cámara? no me la cámara bueno no me importa mirá la nave mirá la nave mirá la nave que escluqueó el eddy mirá estaba re perdido el mago fucking pit no puede ser tan facha o sea estoy re pegado olvídate che algún modo me dice de verdad si se escucha abajo esto es hijo de puta flasha león gracias por el supo uy no me la conté que choqué toda la nave mirá vos mirá vos uy ojo ojo estoy leyendo tanto estoy chocando cualquier cosa ¿eh? ¿me dijeron? ¿me dijeron que se escucha abajo? ah se escucha bien listo perfecto no dije nada vayanse a la concha de su hermana ok listo ya está en esto de la rima te dejo caducado jesús el rey el diablo maleducado pumba corta la hocha hablen muy bien de dios ¿cómo estabas? ¿cómo anda la gentusa? Pit ¿cómo estás? ¿qué tal? como dice que le va mismísimo Raúl anda este es el que gana el concurso ¿no? muy bien este sí 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 es una bestia wow felicidades caballero ¿sabe que hice con la plata que me gané? mis díasis ¿qué hizo? me compré tremenda nave mi bebé escucha oye está bastante bien ¿eh? la verdad está preciosa escuchale los motores bueno está apagado pero hace de cuenta que escucha los motores es una bestia esto es una máquina ¿entendés? una máquina del mal es preciosa me combina con el outfit o no Salina vos que decís me combina bastante bien casi te llamo un par de veces ¿eh? pero porque vos sabes ¿viste? tu llama tu llama delito va delito viene ¿viste? y necesitaba un abogado yo soy su secretaria encantada no es mi secretaria no es mi secretaria un gusto secretaria de Salina ¿cómo dice que le va? super bien estoy aquí ¿quieres un café? adiós hasta luego jefe que tengas buen día se enojó con vos me parece loquita ¿qué onda? ¿cómo te llamas vos? no lo sé ah Lina ¿y tú? Lina yo Pascua ¿cómo que Pascua? Pascua Lina somos uno para el otro me parece ah ¿qué es Pascua Lina? no sé lo que es sinceramente ¿cómo que no sabes lo que una Pascua Lina? bueno yo tampoco pues no pero creo que es como un bizcochuelo ¿sabes lo que es un bizcochuelo? ¿un bizcochuelo? si un bizcocho he hecho que se come que es como un pastel un bizcocho un bizcocho un bizcochuelo un bizcochuelo ¿qué haces gordolfo? un bizcochuelo es PH ¿no lo conoces? pilila tío no te basto con reventarme en las batallas que encima me vas a quitar a la novia tío quita tu novia yo no soy la novia no soy novia no 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 ella es su novia ella es su novia no 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 ella es Lina, Catalina, solo amigos, guiñobiños no no ella es Pascua Lina es mi brother son ella es Pascua Lina que no soy Pascua Lina pero que no es mi novio que él no es mi novio ah no es tu novio tampoco lo va a ser eres mi mejor amigo eres mi hermano me cago en la puta eh para gordo vos otra vez me dijiste que tenía una guacha ¿era esta? ¿esta era tu guacha? la verdad que yo te quise presentar a una colombiana allá en la compi es ella eh, vos sos la novia del Goldo muy buenas tardes mi nombre es Roberta Miller, 28 años, Géminis con quien tengo el placer de hablar te acaban de llamar mira ahí, yo me llamo el mama fucking Pete y mi auto anda necesitando un Waze no te querés huir y me olvidás hasta el fin del mundo, Bebota hostia es usted del super gallazo que me ganó y que ganó al pequeño Phil Tongo, Tongo, Tongo fue competente aca, Phil ataca, que de la quita claro, no me recuerdas soy la super galla super galla vaya manera de cacarear ¿verdad? increíble, increíble que era ahí Waze está todo repiola como entonces ataca, Phil ataca la tremenda cara del hip hop femenino repiola, recopada, recopada, recogida increíble no, como, como, como lo último como va a decir recogida, eso está mal no, me lo enseñó mi buen amigo Matías ¿conates a Matías? el que te la pone todo el día es un recopado igual que tú mirá vos, lo voy a agarrar las piñas porque te enseñó mal entonces vos no tenés que decir esas cosas sí, es como que yo diga que tengo una polla ¡oh, Dios mío! como te digan que te quiero coger no digas nunca a nadie te quiero coger ¿en serio? sí, no se lo digas Matías me engañó, Matías madre mía, qué brigón pero, ¿por qué? no está mal decir te quiero coger a ver, depende yo, por ejemplo, si te digo ahora mismo te quiero coger sonaría muy raro porque no te conozco eh, pero pinta si vos querés subite mira, tengo auto auto dale, vamos a montarlo tiene auto auto mira, mira, tiene auto auto arranca inmediato no, no, gracias me apetece que me cojan la verdad no, no, pero raro sería que no me lo digas o sea, todas las minas en la ciudad me lo dicen ¿entendés? porque soy zarpado facha pero bueno, ¿en serio? quiere cogerte en brazos ¿cuál es el problema? no, es que no es coger en brazos en su país, en Argentina coger significa una cosa muy distinta no, en Argentina coger significa tipo una cañaca un abrazo, ¿entendés? un abrazo que te penetra madre mía, ¿cómo puede ser tan arisca? ¿pero que es verdad? ¡no! ¡no! estoy reganado ya está, me muevo a España corta la bocha abro con una guacha pum, coja molito cojo con todas yo soy la recopada la super recopada recogedora la recopada super piola piola piola, piola hoy se coge hoy se gata hoy se fuma como un rata si yo lo permite si yo lo permite vamos, vamos vamos los pibes che, ¿qué onda? ¿vos haces mucho trabajar de GPS? ¿disculpa? creo que no te he entendido si hace mucho trabajar de GPS digo, porque yo necesito una guía en mi vida de delincuente creo que ya te he contado todo lo que sé ¿algo más en lo que pueda ayudarte? y necesito una voz en mi cabeza que me diga que gira a la derecha cuando tengo que girar a la derecha ¿viste? porque siempre me paso de largo y me parece que vos ¿quieres que llame a algún psicólogo en la ciudad? puede ser, puede ser también mira que estoy un toque loquito vos te pensás que ningún loco se te ataría la cara como yo mira mi facha pumba madre mía, tremendo está usted espectacular un 70% de atractivo eh, ¿cómo un 70? soy un 95 un 70 ¿qué onda panza? yo soy el 100 jajaja 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 ¿cómo que? todo lo que hice por ti me muero jajaja pero si no has hecho nada cabrón jajaja Ah, nada, te recontra, te recontra, mentiroso, amigo. Con lo copado que soy, con vos, con lo copado que soy. Vaya coche tan... Eh, ¿este es tu uso, gordo? Sí. Eh, cuando quede hacemos un cambiazo, me va refacha con la chaqueta. ¿Sí o no? La verdad que te pega, mira. ¡Hostia, pilina, amigo! ¿Quién fue el hijo de puta del 147? Este, este. Eh, alguien. Oye, cuidado, alguien, coño. Alguien, cabeza de chota. ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¡Pero alguien, ese no! ¡Alien! ¿Qué onda que se repicó? El alien. Está aquí, está aquí. Por detrás. Ala, pues se escapó, pilina. Se escapó, entonces te robo el auto. Joda, ¿pa' qué te va a robar el auto si el mío está más fachero? Ah, pero el mío te pega más... Sí, pero el mío te pega más con la ropa, eh. Eso es verdad, boludo. La verdad que sí, quiero una vuelta en el mío, vos me das una vuelta en el tuyo. ¿Qué te parece? Ah, bien. A ver, que te lo enciendo, espérate. ¿Cómo lo encendé? Ah, mira, así. Pero dos veces, una para apagarlo y otra para encenderlo, ¿sabes? ¿Cómo, cómo? ¿Pero cómo te enciendo el mío? Ahí, mira, pues lee ahí, lee ahí. Dos veces y lo dejas encendido con el motor. No sé si te fijas. Ok, ok, a ver. Mira, pruébalo. Ahí lo pones, se apaga, lo vuelves a poner y se vuelve a encender y ya se queda encendido. Mándale, cumbia, entonces panza. A ver, lo dejadlo. Ahí está, ¿viste? Lo que pasa es que está un poco roto el mío. No me los tanpes, eh. Eh, si te rompes, yo te abocas y te corto las piernas, güey. Pancame que me llaman. Mira, dime, gordel. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? ¿Estás haciendo algo? Oh, el mafucking ruso. Acabo de llegar a la cima. ¿Qué onda, compa? ¿Qué sale? ¿Cómo estás? ¿Estás bien, mafucking fit? ¿Dónde andas? Estoy recontrapiola en el hospital. Acabo de lukear un autito. ¿Vos qué onda? Ah, eso está bien. Yo estoy aquí arrebatado con la jipeta. Con las calles. ¿En qué calle estás? ¡Transfere mi jipeta! Dale, dale, dale. Ah, pues paso por el hospital. Ah, listo. Yo estaba en el hospital. Ahí arranco pa' ahí y esto se, compa. Ahora. Uy, da. Uy, pará que me están chocando. Cuidado por dónde va. Manejá bien, gordo, hijo de mil putas. No, ¿y esto? What the fuck? ¿Qué onda, amigo? Upa. No pasó nada. No pasó nada acá. Manejá bien, hijo de puta. Me estás rompiendo toda la nave. Tranquilo, tranquilo. Yo ahora te pago la reparación. La reparación de tele me va a pagar vos. Estoy forrado, pilila. Cuidado, pilila. Mil, pil, pil. Dime, dime, dime. Eh, que pese. Hay una. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, ah. Ah, del filipinas. Venga, ven, ven con nosotros. Pumba, pumba, pumba. ¡Alcalera! ¿Qué onda? Pumba, 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 pumba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, loco? ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, mada, fucking ruso. En esto de la rima soy interuso. Ya, se ponía la mano. Ya se pone que arrastrable. Dame un salud. Sí, yo siempre recibo cariño. Y él es mi amigo. Y vos porque no estabas recién hace cinco minutos. Todos hablaban de coger. Fue increíble. Sí, esto era una casi orgía de esas. Así todo el mundo cogiendo, como dice. Me enseñó esa palabra el querido Matías. ¿Quién es Matías? Sí, eso. ¿Quién es Matías? El pelirrojo, pabra. Ah, el pelirrojo, que es argentino. S, S, S. Está como una cabra. Ah, Matías, cierto, cierto. Ya me lo reacuerdo, me lo reacuerdo. Sí, ¿te acuerdas? Es amigo. Ella no habló desde que llegó. ¿Qué onda vos? ¿Todo bien? Ella es Katia. Katia. Katia, sí. Es tímida, es rusa. Las rusas son frías. Yo intimido, no soy tímida, yo intimido, que es diferente. Exacto. Para de mano, Katia, ojo, a esta no le tiro onda porque es un coñazo que me revienta. Ah, sí, vengo. Sí, claro. Eh, gordín, te llamas PH, no me habías dicho, loco. Ah, sí, me llamo bueno. No confía en mí. Que sí. Que sí, a ver. No confía en mí, vamos a las piñas. Que sí. Confía en ti, en un 17%. ¿Te bancás un mano a mano, un Pansi? Mira, mira. Estamos en la puerta del hospital, no tenemos nada que perder, ¿eh? Claro, claro. Honorable, ¿eh? Uh, te parás de mano, repiola, igual. Yo no sé pelear tanto como... Pumba. Yo no... Ah. ¡Ole! ¡Pumba! ¿Sabes cómo le pegaban lo que eran como vos en la escuela? Nada, jodas. Oh, Dios mío. Uh, para. ¿Qué es el robot? ¿Pero por qué pegás al robot? ¿Estás loco? Para, para. ¿Por qué has pedido? ¿Qué le habéis hecho a Siri? ¿Qué le habéis hecho a Siri? Claro, pero ¿estás loco? Levanta, levanta. Cargata a Siri. Los dientes a lo agarrarra, al menos, ¿no? Vamos. Ah, ahí está. Uh, a la mierda. ¿Vos no viste nada, Ruso? Ah, para, para. Yo jamás tocaría un GPS. Jamás. Una cosa, creo que han secuestrado a mi jefe. Va. Oh, ya está, ya está. Dale fuerte. No, perdón. Ya está, no, para. No, me lo merezco. Está bien, está bien. Sí, sí. Golpe por golpe, diente por diente. Dale fuerte, como si fuera a Alexa. Siri, como si fuera a Alexa. Me sigue buscando, me sigue buscando. No, 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 tranquilo. Ah, perdón, perdón, perdón. No, 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 ¿qué haces? Para allá. No, me la conté, que quedaron mis lentes y el botón en el piso. Mirá vos, che, qué loco. Cogelas, cogelas. Mirá cómo cojo yo las mías. Mirá, mirá. Ya, se te han roto ya, olvítalas. No van a volver. ¿Vos decís que se me rompieron? Mira. Yo rompé. Yo rompé. No te pasará la compra más. Cerrá por dinero, por favor. No, ¿cómo la recuperaste, mago fucking panza? A ver. Ojo. Ay, ¿y tu chipeta, amigo? Salí de aquí. No, hombre, que voy a atropellar, hombre. Coño, pero que puede estar aquí, ¿no? Cerrá que chipeta. Upa. Con esta ando arrebatado, compa. Claro, vamos a subir solo mujeres. Solo mujeres y nos arrebatamos por ahí. ¡Roberta! Sube. Arrebatado, dando vuelta la chipeta. ¡Roberta! Chicas, subir. Subir. Sube. Sube grande la teta. Sube. Columita, arriba. ¿Pero por qué vamos a subir? Vamos a dar, vamos a ir por ahí a dar una vuelta. Vamos, vamos, que se pica, guachadales. Vamos. Pero yo decía subir normal. No, no, eso fue el techo, que el techo se pica, el techo se pica. Vamos, vamos, cantar la canción de la chispeta. La chispeta. ¡Vamos, no, no, no! Vamos dentro, vamos a... Mejor dentro, mejor dentro. Mejor dentro. Yo me la banco, ¿eh? Una vueltita, vaya maleterro. Bueno, puedo ir despacio. Arrebatado, dando vueltas despacio. Yo tengo una gorda rubia que tiene el pelo lacio. ¡Sube, siri! Sube, sube, chicos. Necesito vuestra ayuda. Sube, sube, sube. Hay que estrenar la teta, pero... ¿P.H., no, P.H., solo mujeres, solo mujeres. Sí, subir, no, subir. ¿Mujeres? ¿Cómo que solo mujeres? ¿Ibai a dar un culado? P.H., viejo chupapija. No es por ti, es por... P.H., siri, subir. No es por vos, P.H., es por el currículum de la cadena. Pues nada, vamos. Nada, nada. Bueno, P.H., después de cierre, es maleterro. Pero no puede estar el pequeño fin. ¿Qué? Se tapa, amigo, p.H., sube, sube. Se acuerda que mi coche está aquí. Che, para, voy con el coche yo. Sí, sí, yo también, yo también. ¿Dónde vamos? Ni idea, yo te sigo a vos. Vamos a arrematarme. Tengo que contaros algo. Vamos, sí, vamos a arrematar. Venga, adelante. Nos dejaron solos. Vaya putos, eh. Vamos a seguirlo, compa. Vos a ver, mi rey. Sí, sí, vamos, vamos. Vente, venite, venite. Eh, ¿qué onda con ese gorrito, amigo? No será el cucuclambo, ¿no? Yo quiero pollo. Arrebatado, dando vuelta a la chipotia. Yo ando siempre re arrebatado con la ágilada de Tugropia. Ah, ¿sabe que yo soy exodia? Upa, upa, upa. A la mierda. Uy, se repicó allá. Están cagando a piña. ¿Cómo cambia la conducción de un hombre cuando tiene cinco guachas en la chipeta? ¡Oh, oh, oh, oh! El hermano de Sirri, que como es, es Sirro. El hermano de Sirri no es Sirro. El hermano de Sirro es Sirio. Es buena esa. Vamos. Sirio y los persas. ¡Alto Lambo, papá! ¿Vas a tocar la guitarra? Se repudrió. Se repudrió. Es que no. No sé hacernos. A ver, tú, Rosa. Mira, dime, baby. ¿Cómo te llamabas? Yo llamaba fucking Pete. Vale, Pete. ¿Tú sabes tocar la guitarra? Yo sé tocar muchas cosas, pero la guitarra no. Me cago en la puta. Tenemos que encontrar a alguien que sepa tocar la guitarra. Jo, ¿sabes tocar la guitarra? ¿La flauta? ¿En serio? Mira, los aliens. La flauta dulce, la flauta salada… ¿Cómo que hay aliens? ¡No, no, 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 sube al coche! ¡No, no, 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 no! Jo, sube al coche. What the fuck? ¿Esto qué es, perro? ¡Pero qué enfermo! ¡Pero qué picó, amigo! ¡Bájese, señorita! ¡Bájate! ¡Bájate, bájate, 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 bájate! ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Pero bájate de ahí! ¡Cosa de loco, eh! Te lo voy a poner puto. He subido una foto a Twitter de los extraterrestres ahí, secuestraron. ¿Es de verdad, Joe? ¿Se llevaron a alguien o no se llevaron a nadie? Sí, sí, se llevaron a Joe. Bueno, se llevaron a un puto. ¡No se nos llevaron a alguien! ¿Era amigo vuestro, mío, no? Sí, mío, sí. Espere aquí un momento. ¿No se llevaron a alguien o no se llevaron a nadie? Pero que no le van a hacer nada, ¿no? Solo querrán hablar con él. Pues a lo mejor es virmenta con humanos, ¿no? ¿A quién subieron, eh? Era alguien de nosotros, ¿no? Pues puede ser. No, yo lo conozco. Es un periodista que siempre está por aquí. Ah, esa me insultó un día a Glenn por culo a ese. No pasa nada. Hombre, no, no hay que ser malo. No. Efe trabajo y... Le fui un perpoder. ¿Y tú, Siri, por qué te has subido? Tú, a la que ves un coche, te subes para decirle camino. He tenido un problema. Estaba un poco mareada. Necesitaba sentarme en algún sitio, ¿sabes? Acá tengo tremenda sisha, yo. Hostia. No me diga. Pues la próxima vez avíseme, ¿sabes? Hostia. No dude en hacerlo. Me pongo en modo sisha para vos, bebé. Ay, no. Estás buena. Hombre, no jodas. Sentate, loco, dale. Tu jefe, creo, ¿no? Sentate nomás, loco. Si está cansada, más la de cumbia. ¿Cómo estamos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Vamos, que te puedo ver! ¡No es la gracia! ¡Levanta, revienta la espalda, pito corto! Sí, sí. Me vas a romper las patas, PH. Aguanta, aguanta. Venga, una flexión. Hasta, una flexión. Mira. Ya, ya, ya. ¿Quieres probarla? ¿El que sentarme? No, gracias. Sí, la se llama. No creo que haga falta tampoco. Sentate, mi rey, vos tranquilo. Bueno, puedes probarla. Ya, ya, hombre, pero no quiero hacerte daño a la espalda. No, no pasa nada, amigo. ¿Estás hablando gordito? Cinco. No, pero bueno, a ver cómo tienes el lobo. Muy buenas, señores. ¿Han visto algo fuera de la... Sí, que estás fuerte, coño. He visto tres aliens. Hostia. Tres aliens. ¿Hacia dónde se dirigían? Pues han cogido a Joe. Han secuestrado a Joe. Joe, el... Joe, Joe. Pues, no sé, uno que siempre va con traje. Extraño a la patrulla, loco. Extraño a alguien que... Pero, 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 ¡eh, eh, eh, eh! Bueno, venga, vale. ¿Vas a normalmente en esa ciudad? No, no, no. Móntense, móntense a la patrulla. ¿Van bien ahí atrás? Vamos, repiola, mi rey. Espósame. Van bien, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Pará! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pilina! 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 ¡Mi cabeza, JR! ¡Se me ha ido! ¡Ah, mi cabeza! ¡Está preso, es una banda de daño, mi brother! ¡Se me ha ido la reversa, señores! ¡Ven que anda! Señorita, bájese, por Dios. Hay un secuestro activo. ¡Upa! ¿Qué hice? ¡Para si tú insistes, pues me bajo! ¡Oh, ah! ¡Soy refanto! ¡Ahora venga, señores! ¡No se preocupen! ¡Upa! ¡Subís vosotros a las patrullos ya a deteneros! ¡Joder, Bogdan! Era... Quería infiltrarme en comisaría para hacer una célula terrorista. Deja Call of Duty y empieza a follar más. ¿Qué onda, Ruso? ¿No está ninguno de los pibes? De momento no. A ver si aparece Papurri o uno de estos. Voy a hacer llamadas. Buen tío, la verdad. El Papurri. ¿Llevas un poco coja? Ya, llevo un día de locos. ¿Qué coja? ¿Qué coja? Dice, oh, a ti regana de ojo. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Sabes tocar la guitarra? ¿Yo? No, solo la flauta. Me sirve. La flauta de dulce, la flauta salada y la flauta agria. Me sirve. No, jodas. Necesito tu ayuda. Ah, vale, mi reina. Soy todo soplido. Para usted. ¿Cómo? ¿Qué querés? Verás, es que voy a hacer algo súper, súper importante. Y quiero que haya un hilo musical de fondo. Una flautita, una guitarrita. Verás. Voy a pedirle al pequeño Phil algo súper importante. Obvio, obvio. Yo ahora acá igual a manos solo tengo la flauta salada. Vaya, fenomenal. A ver. Bueno, voy a pedirles a todos sus amigos que vengan conmigo. ¡Vale, por favor! ¿Qué haces? Perfecto, yo ya la tengo. Como que buenas tardes. Genial. Saludos ruso. Vamos a la azotea. ¿Qué pasa? Dale, cumbia, dale. Yo te sigo, reina. Chicos, chicos. Ah, vale, vale, que le jodan. Que le jodan. Vamos a la azotea. Venga, vamos. Lina, lleva a todos a la azotea. Chicos. Chicos, todos a la azotea. Regalan perritos calientes. Todos a la azotea. Hay fiesta en la azotea. Vamos a la azotea. O para arriba, abuelo. Azotea, se vienen perritos calientes a la azotea. Por favor, acudan a azotea. Meco, nos van a matar. Azotea, a la azotea. Me van a matar a mí. Yo antes mato a todos estos. Arrancamos para el cara. No, no, no puedo, no puedo. Ah, espera, espera, espera. Escúchame, tiene que dar las... Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aplaudáis, salitéis. ¿Vale? Pues me veo que esto me duele. Ok. Eh, que se va a poner elegante. A ver si te caes, si te empujo. ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¡No! Espera, espera, hay que reiniciarla. Cogela, cógela. Bájate. ¿Pero qué haces? ¿Dónde estás, R? Unos 20 años, Osirio. ¿Qué pasa? Fiesta, fiesta, tío. ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Fiesta! ¿Qué pasó? ¡Me pegaste! ¡Uf, gracias! Ah, no, pero yo jamás te pegaría. Es que la Siri… Sí, sí, un poco. Un poco de desventaja. ¡Eh, Michael, ¿qué onda, Michael? ¿Todo bien? ¡Nos vemos! ¡Lipolle! ¡Ey! ¿Os vais a pagar elegante? Sí, hay que ponerse damas de honor, ¿vale? Tú y yo vamos a ser damas de honor. Eh, tú, Pit, eres el cura. Estoy reganado, pa, rodeado de guacha. No me extraño. ¿Y cuando se lo diga un traje? ¿Qué hago? ¿Cuándo se lo diga tenéis que aplaudir? ¿Cómo que busco un traje? ¿Que tienes que ponerte un traje? Opa, opa, opa. Eh, pero yo soy el observador. ¿Acá cómo me voy a poner un traje? Yo no me puedo cambiar mi ropa. Eh, no, tú te eres el flautero. Después me voy a poner un traje. Pues, toma una foto mental. Uy, pero estoy demasiado facha, mi loca. ¿Cómo me voy a cambiar? Vale, vale. ¿Pero para qué me puedo poner? No sé. ¿Dónde hay un traje? Un trajecito. A ver. Vale, ¿qué hemos ido nos ponemos? ¿Me puedo poner un chaleo con antibalas? ¿Es lo mismo? No sabes, digo, mis costumbres del barrio. Joder. ¿Cuál nos ponemos, Katia? Pues, no lo sé, estoy mirando. Ponte un vestido. Eh, ¿cómo te llamamos? Pit, o algo así. ¿Pero dónde hay vestido? ¿Pero Pit, un vestido? Sí, que se ponga un vestido cortito, ¿sabes? Pero pásame el traje al menos, loquita. Ah, pues no lo sé, busca, busca. Mirad, nos ponemos este. Mírame, Katia. Y tú póntalo en este vestido en blanco. Uy, pasa que no quiero... Es que a mí me va a quedar fatal. Esta es... Torso 1. Ay, torso 1, 52. Y torso 2. 51. Uh, para, que así estoy facha. Estás fachereto, ¿eh? A ver, que tu ropa... Hostia, esto te queda bien, ¿eh? Este me queda flama. Ojo, ojo conmigo. Sí, sí, sí. Lo único, recuerda que también tienes que cambiarte los brazos, ¿eh? Upa, upa, upa. Me parece que ahora tiene un cambio de look. Oh. No es... Torso 52. ¿Y qué más? ¿Qué haces? Torso 52, ¿sí? Y los brazos son los 15. Creo que nunca... Nunca te he visto con otra ropa que con la que llevas siempre. No, es que nunca me la cambié. Pero bueno, ¿viste? Cuando la guacha te dicen algo, lo tienes que hacer porque te echan de tu casa. ¿Qué ha dicho este quién es la boda, chico? No tengo idea, pero me estoy poniendo más fachas... Venga, póngase elegante todos, por favor. Ah, pues vamos a de boda. Fuimos de boda. ¿Dónde están las cadenas acá? No hay cadenas, no hay muchas. Pero, pero, Katia, ponte el mismo. Ahí vamos como de damas de honor. Ay, es que me va a quedar fatal ese. Que no, que lindo. Ponte el en rojo, ahí en rojo. Upa, 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 upa. Estoy ganado. Y tacones nos ponemos... ...2, 0. Ufa, amigo, no, no, no. Mi facha es de otro planeta. Mi facha es de otro motherfucking planeta, loquisha. ¿Nora? No, ya verás, yo creo que voy a ser el mejor de la bot para... Noa. Noa, ponte si quieres, ¿quieres ser dama de honor? ¿Quieres ser dama de honor? Ponte el vestido... Vestido 52. Pero que hay una boda. Hay que ponerse todo blanco, ¿no? ¿Quién se va a casar? Algo así. Hay que ponerse blanco todo, ¿no? Ah, bueno, no. Bueno, una boda Ivesenka me sirve. Esto es blanco. Ojo, que mi facha rosa lo límite de la perfección, ¿eh? Ah, Roberta, llevo el pantalón 161, por si te sirve. Roberta, cambiate el pantalón. Madre mía, madre mía. El pantalón. Qué lío. Pantalón, por favor. Se me da fatal la moda. Sí, ya veo, ya. Es el 161. Perfecto. Ahí estás. A ver, a ver. Y yo los zapatos me pondría otros. ¿Cuáles? Los primeros, los cero. Los purple gumbel, triple gumbel, panete. Increíble diseño. ¿Has visto? ¿Y tú, Pete? ¿Necesitas algo? ¿Cómo cambio? Yo necesito a suda para ajustarme el pantalón. Ok, brazos. Nena, vete a brazos. ¿Sí? Brazos 1 y vete probando. Uy, no, Jotas no. Púmbate. Vale, este. Ahora, ahora, ahora. Mírate por detrás. Detrás está bien, ¿no? Sí, parece. Sí, estás perfecta. Es ese. No pasa nada, no pasa nada, perro. No vuelvas a equivocarte. De número que me he despertado de siesta. Uy, amigo, no puedo estar. Adiós, adiós. Facherito, facherito, facherito. A ver, los zapatos. Pero sí, el facherito soy yo. Yo sí parezco el novio. Parezco el novio. Uy, esos pantalones estás de locos, ¿eh? Eh, ¿estoy fachero o no con estos? Sí, 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 sí. Uy, con estos más, ¿o no? Uf, sí, la verdad es que es muy fachero. Bueno, para. Esos, esos, me gustan más esos. Estos juegan. O sea. Sí, sí. Aunque bochan va, uf, bochan. ¿Aunque llevas un chándal? ¿Ya estáis? O estos también. 178, bueno, acuérdense de ese número, gente, ¿eh? Va a ser súper bonito, ¿a qué sí? Tenéis que aplaudir y todo eso, ¿vale? Cuando lo diga, tenéis que aplaudir. No sé si estoy preparada para eso. Sí, 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 madre mía, va a ser increíble. Bueno, chicos, pues, vamos a... ¿De quién es Boda? ¿No me habéis dicho? Bueno, Boda. No te lo he contado. Ay, Dios. Pero va a ser increíble, ya verás, ya verás. ¿Te gustan los días, sí? Cuando dé la noticia, aplaudís, cantáis. Gracias. Bueno, pero qué noticia. Ya verás, ven la noticia, ahora llevamos a fin. ¡Viva la Bord! ¡Viva la Bord! ¡Viva la Bord! Este también, ¿eh? No sé, igual. A ver, a ver, a ver. Al final la pieza ha gustado, ¿eh? Habrá comida ahí, ¿no? Pasa que yo tengo que estar muy fachero. La facha es lo principal, mi loca. Un hombre no es nada sin su guapesa. También es verdad. Claro, las bodas dicen que se liga mucho, aunque yo no tengo que ligar. Exacto, que tú ya tienes copia. Esa cadena para... ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Mira cómo me quedan estos boxers. Un poco de vodka, sí, porque ya tienes algo de agua. Toma, toma. Calvin Klein, puma. No sé cómo decírtelo. Encima, mira, tengo mis caras, que ya no sé qué raro. Ahí está, ahí lo tiene. Juega esto. Ah, pero es que esto de beber es muy peligroso. Me hace pensar en cosas muy, muy, muy raras. Es un poco outfit de raro combate. ¿Qué es mejor que el otro, dicen ustedes? Ah, sí, pero no sé qué raro. ¿Puedes desequiparla? Ah, lista, chica. Chica Likers. A ver si me sienta mejor. ¿Esto? Ah, pero es que esto de beber es muy peligroso. Ah. Ah. ¿Es quién se va a casar? No sé. No hay boda, no hay boda. Pero en cuanto de la noticia... ¿Quién de las dos se casa? En cuanto de la noticia, tenéis que aplaudir. ¿Quién se casa de las dos? Que no hay boda. Tengo que darle una noticia, una petición para PH. Sí. Ay, Dios mío. Pobrecito. Mira, loco, me siento muy bien. Se va muy bien ese pañuelito, ¿eh? Detrás. Sí, sí. Vamos, vamos. ¿Estáis todos? Sí, listo, vamos. ¿Cómo? ¿Tienes marca, Tessa? ¿En serio? ¿Cómo? Venga, pues cuando estemos arriba... Hay que tomar... ¿Roberta? ¿Sabrosito? Sí, vístate elegante. ¿Cómo que sabrosito? Vistate elegante si vamos arriba. ¿No eres sabrosito? No, soy sabrosón. Por las mañanas pongo multas por la noche de invasión, ¿entiendes? De acuerdo, pues vestiros elegantes y nos vamos arriba. ¡Perro Pío Pío! ¿Elegantes? Yo no tengo nada elegante, Dios mío. ¿De quién es señorita? Creo que no tengo gusto de conocerla. Yo sé esa otra. ¿A dónde va con Pío Pío? Es verdad. Lina, un placer. Qué guapa eres, por favor. Pío Pío, ¿no? Vamos, sí, 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 sí. Ah. Pues resotico. ¿Más guapísimas? Tú sí que eres guapa, joder. ¿Pero qué hay arriba? Pues no sé, hay noticias. Nos van a dar noticias arriba. Bueno, espérense, un momento. Exacto, poneros elegante, chicos. ¿Hay boda arriba? ¿Vais elegante? Es de cara es una Pío Pío con... Tenéis una tienda aquí atrás. Pío Pío, sí, yo no me cacho. ¿Qué dicen? ¿Recuerda donde la bota? Che, pero ¿qué onda? ¿Vamos? ¿Vamos para arriba o no? No sé, esta gente no sé qué hace. ¿Qué es lo que vamos a una bota ahora? Cuando estemos arriba hay que llamar a Phil y decirle que venga la azotea. ¿Y el anillo para cuándo? Pero vamos, vamos, arranquemos. ¿De dónde hay la cifra? Vamos, sí. Ay, Dios, estoy muy nerviosa. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa que vas a casar tú? ¿Nos casamos? ¿Vos qué decir, Russo? Vamos, sí, somos los únicos hombres de la bota. Es un éxito. Hola, buenas tardes. Todos somos caras. ¿Qué hace la Trini? Trini, ponte guapa, chica. ¿Dónde vamos? A una bota, una bota muy... Se llevó guapa como Boave, ¿no? Urso, ¿qué pasa, nena? Ponte guapa, que vemos de boda arriba. De la bota. ¿Queras casar tú, Pete? ¿Qué? ¿Qué tengo que ser? Cásate con alguien. Dale. ¿Te querés casar conmigo vos, rubia? ¿Yo? Venga. ¿Sí? Sí, así es el amor. Vos sabés. Choca, brin, choca, brin, choca. Arribadita, choca, brin, choca. Choca, brin, estamos en el primer ascensor. En el ascensor nace el amor. Amigo, nadie me dice que no. A mí soy resistible. No, no, no. Nos hemos confundido en planta. Te lo has robado, tú. Te lo has robado, niña. ¿Cómo te llamas, Borulia? Me llamo Noa. Así estuvimos robando un Baduraka juntos. Ah, es verdad. ¿Sabés subir? No, 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 con el otro. No exactamente. Ah, no, pero para. Poneros en medio, justo en medio. Nuestro amor no va a poder ser. Y darle a la botone. Sí, porque estabas con el otro, ¿viste? No, 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 pero yo lo conocí el otro día. En el centro, en el centro. ¿Ah, sí? Sí, pero éramos compañeros de trabajo y ya está. Ya, chicos, ¿pa' subir? Le mandamos cumbia nomás. Efectivamente. ¿Vamos por acá? No, no, por aquí, por aquí, chicos, chicos. Pero la concha de tu hermana. Pero subir ahí, poneros en medio y darle a la... Ahí está. Que tuve en medio y a la ahí. Ahí está. ¿O qué hacéis? No sé, no puedo subir ahí, compa. El ascensor. Uh, eso podría ser una de mis películas. Che, compa. Dejá de mirar el celular, no sé respetuoso. ¡Oye! ¡Pero bueno! Estaba mirando el teléfono mientras yo pasaba por el lado. Oye, eres demasiado agresivo, pero ¿qué haces? En vez de pedíme una foto, el chabón estaba mirando el teléfono. ¿Pero por qué te va a pedir una foto, loco? Sí, porque soy el más famoso del hippity-happity-hop. ¿No viste cómo me gané la competencia? Fue empate. Es verdad, fue empate. ¡Ay, nos compramos la chipeta ahí, ah, tremendo! ¡Ey, mira ahí que nos compramos la chipeta! Tenemos a las mujeres locas, ahora no paran de pedirnos fotos. Amigo, estamos re pegados ahora. Vos viste que yo me estaba cambiando con cinco guachas alrededor. Antes eso no pasaba. Claro, yo viste igual. Eso antes no nos querrían ahora. Somos nosotros dos con todas las guachas, eh. Eh, vamos a casarnos nosotros dos con todas. Mirá, mirá, mirá qué ganado que estoy. Eh, eh, amigo, ¿esta es tu novia? Uy, pará, le quería... No, 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 fue sin querer, fue sin querer. Mira, van por ahí. Cuidado, cuidado al bajar. Bueno, ahora mi novia, corta la bocha. No, no vamos, loquita. Vení conmigo. Eh, dale. Vamos, amigo, te estás poniendo muy agresivo, Pete. Te estás poniendo agresivo con las mujeres, con los hombres. Amigo, pero te estás conquistándola, no la viste, la tenía a mi merced. No, no tan a tu merced. La has pegado un tortazo al hombre. Eh, pero se lo merecía, cómo me... Va a tener tremenda novia y cerca mío, o sea, es obvio. Rara, tú te vas a casar con la rubia esa. Y yo me voy a casar con la rusa. Y luego me voy a arrepentir porque estoy casado. O porque tengo novia de un otro sitio, pero me da igual porque soy borracho. ¿Dónde están? Yo me casé como cinco veces, mi compa. Como sabés, todo normal. Sí, va, pues nos casamos con todas. Hacemos una bota múltipla. Che, pero ¿para qué hacemos acá solos? No serás de esos, ¿no? No, pero si es que yo pensaba que estaban aquí las guachas. ¿Qué onda, becita, me da un beso? Mentira, joda. No, ¿la maté? Güey, re francita, amigo, ni la toqué. Nadie vio nada, loco. Mantén un amor sin y que la coja de ese diablo. No, es que tú nunca vas a ser su ex porque estáis destinados de ser el uno para el otro. Uy, dile, ¿quieres ser mi novio o ya está? Bueno, ¿está alguien ganó? Hermanos, no, novios. No, hombre, no. Te pago doscientos si lo haces. Fija, no lo hagas. Cerramos trato en quinientos. ¿Habéis visto qué vistas más bonitas? Que no, que no, pero esperaros primero que le... ¿Vos no sabías que yo soy un madafucking avión? ¿Puedo volar como quiero al momento que quiero? ¿Qué le pasa? Este boludo, ¿qué le pasa? Pero no te me matas, que si no, no nos podemos casar. Exacto. ¿Cómo estás loca? ¿Cómo me voy a tirar, boluda? ¿No ves que me voy a morir? No sé, parece polotodo. Vale, la idea es que os metáis detrás de esos matorrales cuando llegue, ¿vale? Dale. ¿Cuál tú? ¿Qué? Estamos hablando con las pibas. Uy, perdón. A la próxima te la te vuelvo ya. Está bien, está bien, me lo merezco. Te he quitado las gafas, te la me recibo. Dale, no, stop, stop, quedaros quietos aquí. Pero este, ¿qué haces acá? Eh, gato, vos no te metas que a nadie te invitó. Pete es muy agresivo. Pete, eres muy agresivo. Pete, ¿qué te viene a gustar? Jamás fui agresivo. Mira, te pega la novia, te pega la novia. Te pega la WhatsApp pegando a las mujeres que haces, Pete. ¿Pero qué haces esa roja? Silencio, silencio. ¡Shh! Qué bien, hay que ver. ¡Eh, eh, eh! Aparta, pilila. Aparta, pilila. Venga, perra. Este es un compañero. Perro, bueno, ¿por qué tanta agresividad? Hombre, hostia, le hemos hecho sangre. Viene ahí, compa, muchas gracias. Ahora, si me disculpa, tengo que... Bueno, te he traído a este sitio tan increíble, con ese cuerpo desnudo a nuestra derecha en el suelo, para decirte una cosa. ¿Qué le dirá? ¿Qué le dirá? Me he puesto súper elegante, estoy muy nerviosa, Phil. A ver. No me imagino qué le dirá. ¡Phil! Yo tampoco. Mira, se ha quedado callado. ¿No estás súper nerviosa por lo que tengo que decirte? Uy, qué le dirá, qué le dirá. No me lo imagino, che. Es el momento más importante que me viene desde que he llegado a esta ciudad, porque el resto no lo recuerdo. Espera, chiquito, PH. Es tu momento. Vale. Madre mía, estoy temblando. Tengo una proposición. ¿Cómo de intrigado estás? Hola, fuerte, gordo. Vale, vale. Dale, ya. Vale, verás. Esta noche estrellada no es casualidad, Phil. Lo he hecho por ti, para ti. Toda la ciudad a nuestros pies. Vamos, gordo. Phil, colabora, hombre. Colabora. Sí, 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 es que me has puesto... ¡Mirguen! ¡Qué no me he vestido para la ocasión, ¿vale? ¡Frienson! Esto huele a que nadie ha follado ya. Pensando en esto y creo que, no sé, a los dos nos harán muy felices. Espera, espera, que no he acabado. Pero yo no lo escucho. Yo no lo escucho, el gordito. Phil, siento, me opongo. No, no, no. Hacer tumo que no estamos. Lo siento. No, 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 no. Lo siento. Cualquier cosa. Ahí está, todo cuerpo tierra. Phil, como iba diciendo. Ajá. Esto nos hará muy felices. Es hora de dar un paso más en nuestra relación, ¿sabes? Ajá, sí, sí, sí. Phil. Ajá. Me arrodillaría si no tuviesen las rodillas temblando, ¿sabes? Tengo miedo a caerme de aquí. Bueno, en fin. ¡Ch, corre! ¡Ch, corre! ¡Ch, corre! ¿Quieres ser mí? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡Lo voy a decir! ¡Lo voy a decir! ¡Corre, corre, PH! ¡No, escuches eso, amigo! ¿Quieres ser mi hermano? Claro. ¡No! ¿Pero cómo vais a follar, hermano? ¡Esois enfermos! ¡Enfermos! Lo tengo todo listo. Tengo el abogado. Lo vamos a hacer oficial. ¡Madre mía! ¿Sabes? ¡Enfermos! Dios mío, estaremos unidos de por vida. Si algo me pasase, te quiero tanto. Te quiero tanto. ¡Te he dicho que más fin de hecho que es por las PH! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! Las mujeres son todas iguales, loco. Chicos, canta un aplaudir. ¡Qué bonito! ¡Vamos a animar a PH! ¡Le ha dado el corazón! ¡PH! ¡Se ha tirado! ¡Sí! ¡Se ha tirado, se ha tirado! ¡Lo voy a salvar! ¡Lo voy a salvar! ¡Me ha regalado un bate! ¿El gordito se ha tirado por abajo? Sí. Se ha suicidado. Bueno, ¿alguien quiere cenar el pollo frito? ¡Yo! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Vaya! ¿Creéis que habéis salido bien? Yo creo que sí, o sea, se mató. ¿Qué puede salir mejor que eso? Exactamente, ya acabas de estrenar, hermano. Seguro que es un truco de los suyos. Sí, sí, un truco de los suyos, claro. Sí, seguro, claro. Sí, a su velario, vamos, invitame. Yo voy. Madre mía. Estaba súper nerviosa, ¿sabes? Pero al final todo ha salido bien. Sí, bien, bien, loco. Yo también querría ser tu hermano. Guiño, guiño. ¿Por qué habéis todos tan guapos? Qué bien, qué bien. Al final vamos a ser una gran hermandad. Vamos a ser una gran familia, ¿no? Estoy súper feliz, ¿sabes? Madre mía. ¿Pero por qué te has feliz si se suicida el gordito? Porque vamos a ser hermanos, no. Seguro que es un truco de los suyos. No se ha matado, seguro que no. Bueno, una hermana está siempre, aunque esté muerto. Claro, tenías que ir tú detrás, por si acaso. Es más, es muy dramático. Ahora tienes un hermano que se ha suicidado. Que no, que no. Veréis que es un truco de los suyos, estoy segura. Yo puedo grabar película, ¿ah? Es verdad, vamos a hacer una película. Yo le pongo el nombre, soy el director. Se va a llamar el GPS loco matagorditos 3. O sea, saltamos. Tiene avancio, tiene avancio. No, no, me lo salteo porque a la gente le llama mala atención cuando tiene un número al lado, ¿entendés? Yo soy Eugenio Martín. Y la puta es que no es la 2, porque las segundas partes siempre son malas. Están las terceras, bueno, el retorno del rey. ¿Al final no hay boda? Si hay tres, porque hubo más éxito la 2. Sí, vamos a hacer la boda. Vamos. Pobre PH, se ha muerto ahí en el suelo, como una mierda estampada en el suelo. Ah. ¿Tiene el gordito? Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas. No sabía que tenía tantos amigos. Después va a casino y nadie le dice nada, pero cuando muere, todo el mundo es su amigo, ¿eh? Claro, ¿eh? Todo el mundo le quería. El de blanco, porque entonces... Como nadie le hace puto caso, ¿eh? Porque entonces es un poco más calcetín el de blanco, que vas un poco... Vas a coger frío en los tobillos. No me coge el teléfono, estoy preocupada. Sí, no, si te ha muerto, boluita. Yo creo que no puede ahora mismo. No, no, vamos a comprobarlo, por si acaso. No podemos decir nunca que te muerto. Mira al lado, pues yo te caso. Con los ojos saltados. Hasta luego, chavales. ¿Habéis visto un chico regordete triste caminando por aquí? Sí, sí. ¿Y caminando no creo? Va a caminar. Va a caminar. Exactamente. Mejor se está arrastrando. Eso es por más posible. Se tiró de palomita. Yo que pensaba que los chanchos no huelan. Bueno, cuidado, ¿eh? Despide el cerdo en los Simpsons, cuidado. Ah, muy cierto. Vamos a verlo, loco. Yo creo que va a estar flex. No creo que se haya lastimado mucho a no ser, qué sé yo, uno que otro hueso roto, cuello quebrado, muerte instantánea. Más que eso, no creo. No, está acá. Sí, se quedó. No, se hizo polvo. Nunca mejor dicho. No, mira. Hostias, es como si fuera un hitoplasma, un fantasma o algo de eso. No se deshecho. Ah, pero se metió un bueno hostia, ¿eh? Pues un tortón. El pequeño Phil es muy duro. Sí, se metía mucha farlopa, ¿eh? Porque ha quedado solo eso de él. Es como la manteca. Cuando está muy caliente se derrite y pues mira cómo acabó. ¿Qué, pero qué onda con el hombre de la cocaína? El cocaína man. Mmm. Acá me huele a gorda cerrado. Vaya, ¿y ahora cuál es el plan? El coca man. Ah, pues cásate con Pete, ya que estás. No vas a dejar una… No, yo no me he cambiado para nada. La verdad es que estoy súper mega elegante, ¿a que sí? Este bate me queda increíble. Vamos, Pete, es tu bota. Creo que es Phil, creo que es Phil. Ah, no, es Lina. Eh… Lina. Yo no sé cuál de conocer, pero te vas a casar así de primeras. Yo me caso con cualquiera loco, mientras amor de por medio está todo piola. Mira, la de Pairo. Vale. Pero el amor de por medio significa amor solamente. Porque el amor solamente nos sale caro, eh. Cuidado. Vale, vale, vale. Ah, vale, perfecto. No nos vale. O sea, me casé con Italia en el ascensor. Vale, vale, ahora se lo digo. Ah, ¿ya? Joder. Sí. Ha sido una cosa rápida. Claro, claro. Vale, tengo noticias, tengo noticias. Joder, pues es una putada que sea rápida. Sí, sí. Ey, ey, lo de rápida y todo demás. No, no, lo ha dicho ella. No, no, le ha dicho lo podemos. Me ha llamado Lina y me ha dicho que bajo ningún concepto lo que ha pasado aquí salga de aquí. Oficialmente ha pasado lo que ha pasado, pero extraoficialmente… Se ha caído por las escaleras, está en el hospital. Mira, si me preguntan… Vale, vale, vale. Yo ya tiré un tuit. Puse jaja, qué hija de puta la otra, cómo mató al gordito. Es verdad, voy a darle retuit. No, pero es mentira. ¿Pero qué hago, lo borro? No, ya da igual, ya da total. Ya ha comentado a la policía todo. Exacto, ahora da total. Bueno, ¿qué hacemos? Yo estoy comiendo un pastel de papa con telequinesis. ¿Cómo? Aguante Messi. Entiendo, no entiendo. Por cierto, ¿cómo os llamáis? Ah, pues, ¿y vas a venir a la boda y no sabes nuestros nombres? Mi nombre es Bogdan Kochloff. Hay que apretar epiglutis para mejor pronunciación. Bogdan Kochloff, ¿cómo? Vale, ya lo has hecho bien. Ah, perfecto. Ya sabió, le hice en Jorge. Noa, un placer. Me llaman el Rosa. Jorge, el Rosa. ¿Cómo? Rosa. El ruso. Ah, el ruso. Ok, el ruso. Ok, perfecto. Yo me llamo Hugo. El motherfucking Pete. ¿Mathucking Pete? Ah, pues, un placer. Es mismísimo, un placer. ¿Cómo te llamas mi compa? Hugo, Hugo. 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 Sí, Hugo. Roy, no tienes ningún mote guapo ni nada. Solo Hugo es… Sí, solo Hugo. Pues, ponte algo, tío. No sé, Lil, Hugo. No, pero, coño, los motes se los tiene que poner otro, ¿no? Si te los pones a ti mismo es un poco… Bueno, yo te voy a poner un aporte, entonces, Hugo. Huguito DJ queda un poco de DJ de comuniones, ¿eh? De fiesta de cuarentones. A ver, Hugo, toma jugo. Bueno, de acuerdo, me sirve. ¿Muy malo? Pues, toma jugo. A ver, para Hugo. Eh… A ver. Te voy a decir George. Te llamaré George. ¿Qué te parece? George. Perfecto, perfecto, de acuerdo. Me sirve igual. Y era Pete, ¿no? Y… Jorge, no sirve mal. Claro, claro, claro. El motherfucking Pete y el boch. Está todo peal entre nosotros, vos sabés, somos recompa. Eh… Sí, la verdad es que sí. ¿Y qué estáis haciendo por aquí? ¿Yo? Pues estábamos de medio boda. La verdad no tengo idea. Conocí a esa piba recién en el hospital y me dijo si iba a la boda y vine. Estaba muy al pedo, vos sabés, mi compañero. Pero está todo piola. Ah, eh… Prefiero esto a delinquir, ¿viste? Porque yo tengo que andar robando, matando, secuestrando, ¿viste? Pues bueno, yo la verdad es que… A mí es que no me han agarrado todavía, entonces… Bueno… Ay, a nosotros sí nos cogieron el otro día. Ya te digo, dame una moto y… A mí no me cogió nadie, eh. A mí no me cogió nadie. Ojo con lo que he decido, cojo yo. Cuando tengo mi sexualidad intacta. Ah, bueno, no. A ver, si eres virgen aquí cada uno… Bien. Bien. No pasa nada. No pasa nada. No, está todo bien, está todo bien igual. Está todo bien, yo entiendo. Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Y buen provecho, por cierto. Gracias, mi brother, muchas gracias. Nada, que Siri se va con… La Siri se va con… ¿Siri? Voy a chamar a ver si hay alguno de los pibos. ¿Vamos a dar una vuelta, Ruso? Sí, vamos en la jipeta. Ah, bueno, yo tengo mi auto allá. A ver, ¿cuál es? Ah, pero sí, es igual que el mío. ¿Hacemos unas carreras? Eh, unas carreras yo me apunto, eh. Cuidado. Pero tengo el mismo, ¿cómo te compras el mismo? Bueno, es muy rafa. ¿Tenés el mismo? Yo me lo compré con el premio de la batalla. ¿Este es tu coche? Este es mío, sí. Es una pasada tu coche, eh. Hostia puta. Y sí, cuando uno sale del gueto y se hace rapero, se puede comprar esto. Ya veo, ya. Por cierto, ¿os gustan las carreras? Sí, vamos a hacer una. Vamos a por coches, subid a maleterro. Pero quiere decir… Ah, pero con vuestros coches. Hombre, claro, ¿con qué vas a hacerlo? ¿Con unos robatos como mierdas? Hombre, pues claro. Ah, pues no, somos personas exitosas. Ya, pero si viene… Ah, este está. Ah, este está alguien. Ah, genial. Pero quiero decir, si viene alguien yo con… No puedo abrir. Si hay una policía, ¿qué pasa? Sí, yo tampoco puedo entrar. Hombre, ¿no? Ahí está. ¿Y qué te habrá? Eh, voy a por un moto. Ahora, si viene la policía, pues también se apuntan si son unos cabrones. Eh, ponte este maleterro, eso es. Espera, voy a por la moto. Si tengo mi moto ahí. Eh, ¿qué me rayó el auto? Ahí está. Pero para, ¿dónde vamos entonces? No sé, da una vuelta, si quieres. Si no, vamos a hacer carreras. Vamos, compá. Upa, ¿este qué onda que me copió el auto? Solo hay espacio para un auto acá. Ah, a tomar por culo. A tomar por culo. Dale fuerte a eso. A tomar por culo. ¿A dónde vamos entonces? ¿A tomar por culo? Sí. ¿Dónde queda eso? No sé, no tengo ni idea. Ah, pero así es que el gordito nadie se acuerda. Te la ha muerto ya. Es verdad, el gordito murió. No sé, vamos a… No sé. Eh, ah, voy rápido. Yo estoy yendo sin rumbo y sin dirección igual. Sacamos coches y vamos a acercar… Es que no sé, tampoco. Alquilamos una barca y vamos en barco. No, merra, vamos en helicóptero. Eh, no, pará, ¿sabes qué hay que hacer? Me quiero comprar una moto. ¿Tienes dinero? Creo que no. Ah, pues entonces ya tienes un… Vamos a robar, vamos a robar. Yo me tengo que comprar un coche. ¿Tienes dinero? Tengo que… Eh, no, estoy… Yo estoy… Ah, pues vamos a ganar dinero. Pero hay que deshacerse del tío ese de atrás que no conocemos. ¿Cierto? Pan comido, mira, yo lo hago. Vamos a robarle. Ah, no, no me salió. Che, bro. Dime. ¿Me prestás 20.000 dólares? Te lo devuelvo. Eh… Mejor si te lo ganas. ¿Cómo hago para ganármelo? Bueno, pues hay varias formas que podemos hacer para ganar 20.000 pavos. ¿Y cuáles son? Pues… Bueno, varias. Algunas legales y otras no tan legales. Vamos a hacer las ilegales, compa. Estamos pa' esa. Mira mi auto. Nadie sospecharía de alguien con este auto. Eh… Bueno, realmente sospecharía a todo el mundo con este coche. Si se te ve la legua, coño. Si vas a hacerse la estrella polar. Y bueno, pero cualquier cosa soy yo. Total, plata y miedo nunca tuve. Vos sabés, me la rebanco. Ya, pero si pierdes el dinero, entonces ¿qué? Ah, no sé. El dinero no se pierde nunca. Claro. Es inversión. Es inversión. Así funcionan los negocios. Vale, pues… ¿Para qué necesitáis la pasta? Si se puede saber. Ya recompraste. Le falta eso y no tenemos. Se está juzgando todo. Vale, pues vamos a… Bueno, pues déjame a ver si puedo… Tengo un par de trabajos que hacer, sinceramente. No te voy a mentir. Pasa que me voy a comer algo porque me parece que me voy a desmachar, ¿eh? A ver. Pues sí, pero si estás con la boca llena todo el rato. A ver, tenemos 30 minutos para intentar conseguir 20.000 dólares. Yo digo que sí. La cosa es… Bueno, la cosa es saber hasta qué punto estáis capacitados para conseguirlo. Pues no hay límites. De acuerdo, pues venir. Vamos, vamos. A ver qué hacemos ahora con ese tipo. Vamos a seguirlo. Capaz que tiene una buena data y si no tiene, lo matamos. Sí, le pegamos y le quitamos la moto y ya tienes moto. Claro. Más fácil o no. Claro. A la mierda, que va rápido esa moto encima, ¿eh? ¡Oh, ah, 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 ah! No me la conté, Iner. Listo, listo, sí, sí, sí. Todavía sirve, todavía sirve, todavía sirve. Voy un poco mareada hacia atrás, ¿eh? Che, ¿dónde fue? Todavía sirve, todavía sirve. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Madre mía. ¿Cómo corre, no? Le manda cumbia nomás, ¿eh? Es una bala de cañón. Vive en un barrio cheto, este, ojo. Debe tener plata. Tiene pinta de manejar. Tiene pinta de tener mucho dinero, diría el ruso. Es buena. Pintan, que te pintan, que te pintan, que te pintan. ¿Cómo la rompiste, ruso? Me vi como por 25 lados distintos tu minuto. Ah, ¿está grabado? Sí, sí, sí. Yo también vi el tuyo, es tremendo, ¿eh? Está re atrevido, ruso. Sí, chico. Estás metiendo, mi brother. Hay que organizar otra. Sí, con más raperros de esos, ¿no? Sí, sí. Yo es que pensaba que el rapper a música de pobres, pero estamos ganando dinero. Che, ¿para dónde se fue el hijo de puta? Lo hemos perdido. Acá está, acá está. Claro, y más después de ganarme este auto. Y una chupeta. ¿Qué es esto? Vale, a ver, el tipo este, me debo un par de favores. ¿Qué onda, vole? ¿Le debo un par de favores? Sí. Yo lo dormiría de una piña. Me está mirando mal el gordo vivotudo. A ver, todos quietos, por favor, repartados de ese ante mía. No, tranquilo, 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 Vladimir. A ver, sencillo. ¿Cómo vas? ¿Te acuerdas del coche ese que tenías que darme para entregarle al capullo del mecánico? Sí, me espumel. Se está poniendo nervioso, se está poniendo nervioso. No sé, el gozo está asustado. No, está haciendo una chamata, ¿eh? ¿Quieres que le pegue? ¿Qué capullos me has traído delante, Hugo? Bueno, sinceramente, no lo sé. Querían pasta y me debes un favor. Vladimir, acá no quiero nada de bajita y a dormir, ¿eh? Te voy a meter cuatro tiros. Te conozco, Vladimir. Vladimir, vos sos puro paquita de dormir, pero después... Te voy a meter cuatro tiros, rastitas, te lo digo ya de verdad. A ver, tranquilo, tranquilo, Vladimir. Vale, a ver, sencillamente, el coche que me dijiste que teníamos que llevar, por favor, ¿cuánta pasta me puedes dar por eso? Pues puedo darte unos 15.000 dólares. Bueno. Bien, supongo. ¿Pero van a llevar estos capullos, esos coches? ¿Quién sabe conducir de vosotros? Yo manejo repito la mirada de auto. A mí no me miréis. A mí no me miréis. Sí, que conduzca pito corto mismo. ¿Seguro que sabéis conducir? Sí, sí, sí. Soy una bala de cañón, mi ídolo. La hago de toque. De acuerdo. El problema, hay un problema, Hugo. Dime. El coche que te tengo que dar seguramente tiene un chip localizador. La policía puede perseguiros. Opa. ¿Dónde nos estamos metiendo? No tengo ni idea. Ni idea, pero yo le mando cumbia. Cualquier cosa es mi culpa. O sabés, la policía me conoce. Imagínate que me ando chamullando a una, todo. Está todo peor. Mira, negrito, si pierdes mi coche te voy a partir piernas a ti. Voy a partir piernas al ruso después. Mira, mira, mira. ¿Está hablando de mí? Sí, se ve que sí. Eh, bigote de leche, el ruso, vos no lo bardeas, me escuchaste, Vladimir. Y si te llamaba Vladimir es porque sos putín. Así que un putín como vos no puede hacer nada, gordazo. Pórtate bien porque pajita ya dormía y corta la gocha. ¿Me está diciendo gordo el tipo de las rastitas? Nada, nada. A ver, vale, a ver, vale. Todos tranquilos, tranquilos. Vale, de acuerdo, todos tranquilos. Vale. A ver, fácil, el coche. Si viene la policía, tenemos que darle esquinazo, supongo. Efectivamente, tendréis que darle esquinazo. Vale. ¿Quién se ve capacitado para conducir? Yo. Yo no. Venga, tú mismo, pito, corto. Yo. De acuerdo. Pues, pásame el coche. Vale, dame unos minutos que traiga coche. Ahora volvéis. Vale. De acuerdo. Dale, dale, bigotín. Y quitarme el trozo de chatarra este de ahí delante, Rosita. Eh, sí, chatarra tu mamá, gordo, bigote. Vamos, vamos, vamos. Qué pin, qué pan, qué pan, qué pin. ¿Estáis seguros de lo que estamos haciendo? ¿Se puede confiar en este tío? No, la verdad es que no voy a confiar, pero dice que vamos a ganar 20.000 euros. Yo la verdad no lo conozco y no confío ni a palo, pero bueno, si ganamos plata, ganamos plata. Y si no, lo rompemos las patas. Mirá qué rimita que te hice, pum, qué pin, qué pan, me agarró plata. Me apetece, me parece perfecto. En esto de la rima me acarician a rata. Ah, es buena, y te pongo el cuchillo de corbata. Oh, ah, en esto de la rima me cojo una azafata. Oh, qué azafata, ¿eh? Qué arro también de eso. Y nos tomamos unos cubatas en Barcelona, ¿te acordás? Oh, ah. Ah, yo no me acuerdo, pero en otra pita quizás. Mirá, mirá esta, mirá esta. ¡Pumba! Bueno, pero bueno. ¿En qué va a eso? Pito corto. Es un gran truco, amigo. Cuando te salga, hablamos, pa. Si no te sales, si me lo criticás, porque soy un envidioso. Mirá. ¡Papa! Tranquilo, facha. Está todo piola por acá. Ya está tardando mucho. En una de esas está haciendo un complot con el gordo para hacer una emboscada y asesinarnos. ¡Opa! Me voy a dormir así. Me despierta cuando venga. Sí, a ver si viene con coche, ¿eh? O viene con... Y a ver qué coche, porque como no corra... Y igual viene policía. Corre, 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 corre. Igual es todo una trampa de este mierdas. Pero si no llevamos nada que nos pueda incriminar. A ver, igual llevamos el coche que nos dé lleno de drogas y eso es problema. Sí, hace una trampa. Ah, bueno. Que me cachete de la nutria. Vamos a pedirle el número al Hugo ese. No sé ni cómo se llama. Uy, amigo. No me la conté que quedé rengo por hacer esa estupidez. Estáis preparados. Tengo el coche aquí justo. ¿Y cuál es el trabajo? Bueno. A ver, ¿quién es el que va a conducir de vosotros? Speed. Yo. De acuerdo. Pues voy a marcarte donde tienes que llevar el coche, ¿de acuerdo? Perfecto, compañero. Vos sabés. Vos tranquilo, yo nervioso. Listo. Ah, perdón. Sube, sube. Nos está asegurando que esto es platita, ¿no? Si sale bien, ¿tenemos platita? Pero que llevamos, claro. A ver, es problemas con policía. Tenemos que... Bueno, no preguntéis lo que lleváis dentro. Pues, Speed. Ya sabes. Eh, ¿dónde vas? Yo no voy con ustedes. Va, tira para atrás. Ah, ok, ok. Voy a señalar donde tienen que... ¿Y el otro compa que está con nosotros? ¿Qué onda? Hay que buscar otro coche. Este no anda. Ah, está bien. Hay que ir a otro lugar. Claro, sí que anda, pero espera, no arranquéis todavía. Pero vais a llevar dos coches diferentes. Ok. Son 15.000 dólares. De acuerdo. ¿15.000 dólares por coche? Exactamente. Vamos. Tienes que repartir entre los cuatro. Cuatro. Tú también, sin venir. No, y el tipo del coche. El tipo del coche. No me jodas. Oh, pero... Tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Tranquilo. De acuerdo, de acuerdo. Es que ya me estáis poniendo nervioso. No me estáis poniendo nervioso. Ahora no me llamáis gordito, ¿verdad? No, no, no. Perdón, 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 perdón. No, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. De acuerdo, tranquilo. Nosotros somos recagones. ¿Vos sabés? Ya, entiendo. Ahora nadie me llama gordito. Nadie quiere gordito. Ah, sí, tiene un cuerpazo. Perfecto, perfecto. Así me gusta, exacto. Soy psicoculturista, vos, mi rey. Sí, mi rey. Si me quito la camiseta, me besáis las tetitas, ¿verdad? Sí, sí. Ah, no, a que te gusta el hombre. El hombre es increíble, ¿verdad? Sí, me encanta. Sí, no, pues quiero que la camiseta blanca me den un besito en una tetita. Una gana de... Eso no va a ser así, ¿verdad? Sí, que va a ser así, sí. Por llamarme gordito, por llamarme gordito. Va a tener que besar la teta ahora. Ah, pero entonces quiero un poco más de dinero. Yo hoy me llevo 30 mil. Bueno, eso ya te parece... Y beso tetas, Tem. Beso tetas por 30 mil. Eh, pará, pará. Yo beso... Si no, no hay coche. Si no, no hay coche. No hay coche. Eh, si me pones 150, lo que tú quieras y nadie nos mira. Eh, si pones 150, mirá. No, ahora quiero que me beso en pechito, venga. ¿Quién me ha dicho gordito? Por 150 todo esto es tuyo, mi rey, ¿eh? Vos pensalo. ¿Querés que te dé por culo? ¿Por 150? No sé, Bofi. La dejo picando, Gordi. Digo, hombre respetable con músculos. Sí, musculoso, musculoso, poderoso hombre. Escuche, poderoso hombre. ¿Cómo me dijo? Poderoso hombre respetable de honor. De acuerdo, ¿no? Todavía no lleváis. Tiene que venir otro coche que vuestro compañero ha traído. Ha ido a ponerlo. Lo tengo en el carácter en el carácter debajo. Ah, sí, Hugo. Sí, esperaos aquí. Os está trayendo coche. Voy a ver dónde está el... Su capillazo. Si os vais, os exploto el coche, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Todo piola. No la lías, ¿eh? Pito corto. Hay mucho dinero en juego. Ese tío me da un poco de mal rollo. ¡Espera, espera! ¿Qué hace, qué hace? Os estoy escuchando. Estúpidos. Estábamos hablando de que me pican los huevos. Algo así. Bajar volumen. Este hombre está muy nervioso que ha disparado. Está re loco. Está loco, ¿eh? ¿Pero dónde nos ha traído el Hugo este? Ni idea, pero... Esto huele a trampa, ¿eh? Por algo que somos nosotros. Esto huele a trampa. Somos más que nosotros y no dan tanta plata. Sí, pero va con una pistola. Eso, si nos mata, ya está. No creo que nos mate, ¿sabes por qué? El hijo de puta del puto gordo me ha dado un coche de mierda. Su puta madre, esto no corre. Está mejor que el nuestro igual, ¿eh? Sí, está muy bien. ¿Os ha dicho dónde tenéis que ir? Eh, sí, tenemos una ubicación. Eh, de acuerdo. ¿Va y los tres en ese coche? Sí, vamos aquí. O si quieres, no sé. Es que voy con él. O da igual, lo que sea. Pero para, ¿cómo es la cuestión? ¿Tenemos que llevar los dos coches al mismo lugar? No lo sé. No me ha quedado claro. Es que me ha sacado el arma y me ha puesto nervioso. Creo que sí, creo que sí. Sí, hay que llevar los coches al lugar donde se haya dicho. Y creo que tienen un chip localizador. Así es que tenemos que primero dar esquinazo a la policía. Ok, dale, vamos. ¿Vamos entonces? Arrancamos. Venga, dale. Sí, dale. Vamos. A mí no me dejéis solo con este tío, ¿eh? Me da miedo. A mí me da miedo ya todo el mundo. ¿Pero lo esperamos o no lo esperamos? Sí, sí, esperralo, esperralo. Esperralo, va detrás nuestro. Bueno. Tranquilo, bro. Está todo bien. Te estás esperando nomás. Te estás poniendo a prueba. Eh, ya se rompió. Si no llegáis con el coche, nos van a dar de hostias. Sí, hay que llevar el coche en plena forma. Va más rápido de lo que pensé igual este coche. Sí, 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 sí. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, Pete. Sí, controla, controla. Controla esa, Pete. ¿Controlas? Uh, listo. Si viene controla esa parte de plata, soy yo. Uh, uh, ah. Todo piola. Ustedes tranquilos, mis reyes. Lo mismo ni llegamos. La poli. Uh, la maldita gorra. Oh, viene la policía. Uh, encima los polis son unos locos. Sí, de estas policías son más locos que el hombre, eh, bro. Uh, pará, nos separamos. No sé si está mal o está bien. Creo que está bien. Pero si está mal, en la instrumental te parto al 100. Pumba. Tú no decías que conducías bien, Pete. Pero era para perder la poli. Mirá, ya los perdí. Ah, está bien. También perdimos al hombre ese. Pero bueno, también perdimos a nuestro compa. Oye, el Hugo es buen hombre, eh. Como nos pagan. Es un buen tipo, eh. Nos ha conseguido trabajo. Si nos paga, hay de confiar. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, pasa que si lo... ¿Qué decís vos? ¿Confíamos en que llega solito él? Sí, es un hombre así, sí, yo lo sé. No lo conozco de nada. No me importa si llega. Eh, pero no consigo un par de pesos. En una de esas, pum, va. Sí, fácil, eh. Nos compramos a Rau unas motos. ¿Sabes qué? Tengo un motito al toque. También te voy a decir que con 15.000 euros para repartirnos vamos a comprarnos nada, eh. Eh, también. Es verdad. Pero bueno, mejor que nada es. Bueno, de última hacemos algo totalmente razonable. Me agarro los 30.000 yo y nadie discute, nadie se pelea y conservamos la amistad. Oye, que ahora estamos casados, según tú. Aquí hay que compartir. Ah, qué puta. ¿Te vas a casar, Pit, con Noa? Ahora hay que compartir. No, ah. ¿Qué? ¿Os vais a casar? No, yo no me voy a casar con una mujer porque mi corazón pertenece al gordo Padilla. No sé quién es eso. El que vende merca en la villa. ¿No lo conocés? Upa, upa, upa. No, estás de loco. ¿Qué control, qué control? De putos locos. Ah, recopado, ¿eh? Como zafaste. Che, no le pedimos el número a este hijo de puta, a ver dónde estaba. No, y quedan 15 minutos para que caiga una tormenta. De las que no contamos. Una tormentinia, esto es el Pumbate. Che, bastante fácil, loco. Bien ahí. 15 pesitos. 15.000 pesitos. Sí, a ver qué nos encontramos aquí. 15.000 pesitos en un abrito y se va a arde. Ah, estás de puta, matro. Incarraíble, ¿eh? Y al otro, lo de... Para mí, lo está agarrando la policía y le está rompiendo el culo ya. Listo, Arti. Listo, Arti. Pará, ¿y ahora cómo hacemos? Si lo dejé tirado a ese y no tenemos quien nos pague y no sabemos a quién darle la plata. La verdad es que... ¿Ahorra qué? Confiamos en que sepa llegar. No sé. Vamos a tener que esperarlo acá. Che, estoy re rengo la puta que me parió. Somos unos hijos de puta, boludo. ¿Cómo mierda no le pedimos el número? Bueno, le voy a pegar a un chabón. Ahí vengo. Golpeo, golpeo, golpeo. Hola. Te lo mereces, hijo de puta. Yo lo merecía. Estuvo insultando a mi esposa frente a... Ayer hubo pelea en el casino. ¿Podrías haberte apuntado? Sí, estuvo papurri. Sí, estuvieron dando de hostias. Mirá vos... No, pero papurri reventó, ¿eh? Le tenía dos patos. Durmiendo todo el día, si no sabes qué. La ganaba de una. Pumba, pumba, gancho izquierdo, gancho derecho. Piña al pecho. A papurri no le tiraba, se lo tenía dos patos. Le daba pastillas todo el rato, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, catacombate. Le daba una pastilla y no le chicaban de nada. Mirá vos, papurri, loco. Al final pelea una banda. Sí. Uh, a ver, no abrí el teléfono desde que entraba la ciudad. Me gusta la droguita. Uh, mirá. Me había contestado el aguacho. Uh, ¿se escucha la policía? ¡Ah, hijo de puta! ¡Nos ha traicionado! ¡Mirá los coches! ¡Mirá los coches! ¡Uy! ¡Ah, pará, hijo de puta! ¡Ah! ¡Uy! ¡No sé cómo hice! Estás bien, Pete. Estoy perfectamente bien, mi loca. A ver. ¡Upa! Se repicó, compadre. ¡Uy, guarda! Confío en ti. Yo, yo no, yo tampoco lo hago. Dale, 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 compá. Pará, pero ¿ahora dónde vamos? O sea, aparte, policía, que está... Ya lo perdimos, mi pa. ¡Upa! Mi pa. ¡Zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! Che, pero somos muy estúpidos. ¿Cómo no le quitamos el teléfono? ¿Cómo no le conseguimos el teléfono al Hugo, boludo? No tenemos contacto con el Hugo ese. Claro, ¿y ahora cómo lo encontramos? Somos retrasados. Somos unos hijos de puta, brother. Ah, el Hugo ese no, el Hugo ese no es profesional. Es una mierda. Nos ha traído la policía al lugar. Pero mientras nos dé la plata... No le ve. ¿Le venían, le venían persiguiendo a él también? Sí, yo creo que los fueron a perseguir todas ellas. Ah, igual las naves tienen GPS. Ah, igual está Siri ahí. No saben, tí, Siri, ella sabe todo. Es verdad. No, es que pensabas. Mirá vos, pará. ¿Y cómo mierda le sacamos el GPS? Ya fue. Lo que pasa ahora, ¿cómo sabemos dónde tenemos que ir? O llevarlo. Pero es que no sé qué hacer. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo al otro. Vamos a buscarlo al otro y vamos a seguirlo a él. ¿Y a dónde vamos? ¿A la casa del hombre? ¿Dónde vamos? No, a buscarlo, a ver dónde está la policía. Por ahí, capaz que... Que no sé, lo seguimos. Mi pa... Uh, allá estaba la policía. Mira dónde está... Claro, es que estamos gelipollas. Menos mal que ellos lo son más y no nos han visto. Si no, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar el auto donde lo teníamos que dejar. Cosa de que al menos nos llegue la plata del auto y vamos a buscarlo al otro. A ver si vamos a volver a Ray. ¿Tendés? Como que por lo menos... No sé, en vano y nos paguen un autito. ¿Vos sabés? Me compré una moto, la saco a pasear las putas. Joda. Mi pa... Sum, sum, sum. Vamos a mirar si está aquí dentro a ver qué estamos moviendo, ¿no? En el coche, en el malet de rock. A ver, a ver. Igual tenemos aquí algo. No absurdo, gracias por el sum, pa. Listo, este lo dejamos acá. Che, y ahora... No podemos, no tenemos llaves del coche encima. Pero vamos a dejarlo en donde nos dijeron que lo dejemos. No creo que venga nadie acá, acá más vacío. ¿Y dónde? Ahí, ahí, mira, ahí adelante. Dejalo en el garage ese donde hice uno. Ahí, tumba. ¿Dónde dices? Gracias por el sum. Bueno, dejarlo acá. Yo creo que en cualquier lado, mientras sea en esta zona. Es seguro o no. ¿Y ahora qué? Y ahora vamos a tener que robarle un auto a alguien para irnos a la mierda. Porque si la tormenta cae y estamos acá, vamos a estar en pelota. Sí, pero entonces, perra. Che, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bájate, dale. Bájate, hijo de puta. No me la conté que vamos a dormir acá. Nos han hecho... No, nos han jodido. No puede ser. Estamos aquí con un coche de robado, con la policía buscándonos sin dinero por culpa de Lugo ese. Hay que darle fuerte a Lugo ese. Sí, yo creo que nos ha... Nos ha vendido. Nos recagó, boludo. La puta que lo parió. Quedamos el coche este y ya está. Pero para, no habrá un garaje. Pero tiene localizador, este coche. Ya, vamos a ver qué podemos... Vamos a subir. Subí, 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 subí. Tiene que haber un garaje por acá. Y de última, si no hay un garaje y no tenemos donde dejar el auto, nos quedamos este auto. Nos lo quedamos y listo. Ahí hay aparcados. Pa. Y no sé, no sé, dónde lo podemos dejar, loco, la verdad. Pues no sé, vámonos a un sitio. Vamos al centro, vamos al casino con esto. Ya hablaremos con el Lugo. El Lugo nos debe 30.000 euros, acortados. Sí, si no se le parten las piernas y ya está. Sí. Vamos rápido. Hay que romperle las patas, me parece. Pero ya fue, vamos al casino, ¿no? ¿Me marcás ahí el casino? Sí, está ahí el casino. Vamos al casino y el hombre ese nos debe dinero. Vamos. ¿Les parece Gangster ese nuevo tema que estoy escribiendo? A ver, hazlo ahora. Ese, el que estaba cantando. Mi Pam, zum, zum, zum. Zum, zum, zum. Salen mujeres en el videoclip. Sí, sí, mujeres en el video. No, pero... ¿Y armas? ¿Salen armas? Armas, obviamente. AK-47. Ah, también, entonces, sí, es Gangster. Es Gangster. Muy Gangster. Me gusta, va a ser un éxito. Muchas gracias, compa. A ver si me alcanza para otro auto después cuando lo saque. Sí. Hay que hacer cosas. Mirá vos cómo quedamos en el video. ¿Por qué no sale un icono rojo en el mapa? No sé, ahí creo que se compran en el GPS, se compran unos animales. Puedes comprar perros. Ah, vale. Uh, ¿en serio? ¿Compramos un perro? Uh, yo quiero un mono. Una mascota. Un mono manco. Un mono. Un amigo mío se compró un cerdo. ¿Y un cerdo es fuerte? Un cerdo, puedes comprar cerdos. Hoy vi cómo se suicidó un cerdo ahí en el casino. Jaja, XD. Ah, no se murió igual porque después lo vimos y estaba ahí... Estaba ahí desaparecido como fantasma. Sí. Me pa. Bueno, yo voy a aprovechar la tormenta y me voy a echar una siestuti. Y yo también. No aparecéis, ¿no? Después. Y no creo, mi compa, no creo. Yo no creo que me dé tiempo. Vale, no hay problemas. Nos vemos mañana, entonces. Mañana voy a intentar ir, pum, de despertarme a horario. ¿Ese es el casino que marcaste? Eh, sí, el casino. Está ahí. Sí, ahí está. Yo hasta ahora no sé dónde mierda es el casino. Aquí es el casino. Esto es el parking del casino. Estos son coches aparcados de personas del casino. Ese es el logo del casino. El casi logo. Este es el parking del casino. Eso es la palmera del casino. La real palmera, ¿o no? Sí, no hay mejores que esa. Es esa la real. Las demás son fake. Esa es fake, esa también. Además son todos motherfucking feca. Siempre rompen por ahí. Es muy feca. Bueno, compa. Pues nada, nos vemos. Hasta mañana. No hayas a mañana. O corto. Estaba aburrido, gente. Estaba aburrido. O sea, estaba peor a todo, pero como que no se reiniciaba el server y no había mucho para hacer. Y además, tengo que hacer eso a las seis y voy a tirarle a Sebi, mis reyes, así que me muevo aquí. Ya, ya tengo. ¡Gracias!